Rock 101, exposición de ideas, imágenes, conceptos, búsqueda inalcanzable de la alternativa radiofónica. Fusión en lenguaje de tú, de sensaciones, ideas, sensibilidades. Porque existes tú, existimos nosotros. Rock 101, llenando ese vacío, en la imaginación, en la búsqueda inalcanzable, seis años y medio después, de el nuevo lenguaje de tú. Rock 101, llenando ese vacío. Rock 101, llenando ese vacío. Rock 101, llenando ese vacío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!